En las competiciones oficiales de la Liga Andaluza no es extraño ver este gesto. Es la tarjeta verde, que al igual que las ya conocidas amarilla o roja, se saca durante un partido pero en esta ocasión para premiar un buen comportamiento, convirtiendo al árbitro en juez de lo malo pero también de lo bueno. Desde dar ejemplo a compañeros y adversarios, respeto al árbitro, fomentar la deportividad. La tarjeta verde de la deportividad ha nacido aquí, en la provincia de Cádiz y de la mano de su creador ya es conocida en Islandia, Holanda, Suecia y Bélgica. De hecho, son muchos los entrenadores de la Liga Española que se han sumado a esta iniciativa. Esta iniciativa es muy importante tenerla muy en cuenta y hay que llevarla a todos los rincones, de todos los campos de fútbol donde se mueva un niño. Y no tan niños. Conseguido el objetivo de que vaya en los bolsillos de los árbitros de categorías Alevín y Cadete de la Real Federación Andaluza de Fútbol, ahora las miras están puestas en que los ídolos de la cantera también den ejemplo de deportividad. Copian todo, desde las celebraciones de los goles, los peinados, la forma de vestir de futbolista. Entonces, un futbolista como Messi, como Cristiano, que recibe una tarjeta verde, yo estoy completamente seguro de que esa semana todos los niños querrían imitar ese gesto y lo harían suyo. La tarjeta verde cuenta a día de hoy con el premio al juego limpio otorgado por la Universidad de Cádiz y el de valores humanos concedido por la Asociación de Periodistas Deportivos de Andalucía.